Grábalo, grábalo, grábalo. Miramos ahí los supuestos periodistas andan en un vehículo Kia Morning con placa 021-88. Y eso es ahí, eso es, la placa, la placa, la placa, una Mitsubishi Montero nueva. M255-600. Están levantando, están abriendo. Este también es polarizón. Sí, dale, dale, grabalo, grabalo, vuelvele verga, vuelvele verga, grábelo, 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 grábelo. Son cipotes los que están ahí. Grábelo, grábelo, grábelo y me lo manda ya. Grábelo, grábelo. casa. Un minuto. Mechiza. Mechiza. Van a levantar tranques. Ahí se puede ver que dañaron la carretera. Pero el pueblo organizado, la gente organizada del barrio salió a autodefender, a autodefender sus calles. ¡Suscríbete al canal!